Nada, nada. Pues venga, Sony. ¿Dónde está Sony? Hace un midbox por ahí. Una acapella y nos fugamos. ¡Kiki! A ver. A ver. Sí. Sí, con el beatbox. Ese es Xavi. Xavi el artista. ¿Dónde está? Sí, hombre. Ahí está el Xavi. A ver ese aplauso que no lo oigo. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué cruce, Sol! A ver, a ver, a ver. A tomar por saco. Eso es. Ese es Xavi. En la puta casa. Oye, ya sé qué peso, pero coño, cogerme. Venga, a ver. Empezamos despacito. Sí, sí. Empezá así. Shut up. Ah, entro a saco, como buitre, puliéndome esas letras carroñeras que sostienen tu pupitre. Comienza aquí la letra que hará de ti cenizas. Trizas a tus letras pegadizas. Necesito dos como tú para hacer un cuarto de Casey O. Dieciséis cojones, Tulu, si se aprecian la basura que les doy. Porque ellos sienten esto, aunque no sepan que lo soy. Bendito entre todas las mujeres, bendito es el fruto de mi pluma en sus papeles. Hablo de autógrafos. Hablo de autógrafos, tío, de fans. Ando por la calle como un loco de espías. Juan, baboso, soy el famoso ingeniero. Casey O, ¿recuerdas? Puta izquierda del Ebro. La J, como forma de tira. Cuida vivo más arriba de la putísima avenida. Siempre caminando por la acera. Mi mirada seca y fría como el interior de una nevera. Congelando pantorrillas bajo mini faltas. Con la polla tiesa me podrás ver cuando andas. En mi paquete se denota. Vengo de la J, loca, toca mis pelotas y en tu mundo flota. Y he soñado yo con barnizarte el chorro con mis... No habrá nene que me frene. ¡Loco! Soy un perturbado, abolchado, mando, voy a tanto en campamentos y he follado. Soy así de bruto, con mis compañeros falsos. Bendidos, frustrados, enemigos de mi ciencia. Yo sí soy y seré. Como veis, MCs, merecéis crecer. Vengo exterminado, soy el asesino, suelto del rap. Me han pagado para exterminar locos. Mira que me he gastado pa' toda la pibia. Verda, sucia, bastarda, hijo de puta. Vamoso, soy el famoso. Revienta caras, ponle milla patada, se cambia mi barra. Voy en búsqueda de la brúsqueda que te deviente. Sienten los sostenes por te penes en tus dientes. Púdete, péndete, acorralo. Toma los puños en tu estómago. Púmpa, el estilo que te tumba. Que hizo puro, potente, crudo hip hop. Baja la plaza a ver quién es mejor haciendo hardcore. Emborrachado de licor, como Benny Hill. Siempre rodeado de días buenas. Mollar es sencillo si le coges el bustillo, nena. Los estilos que te trae, que si yo son cojonudos. Yo los llamo 100% crudos. 100% crudos. 100% crudos. 100% crudos. Alguien que se suba a una capela aquí. En la puta casa. ¡Oh, que hace mucho que te quedes. Nadia. ¡Joder! ¡iphau! ¡No, demás, vámonos! ¡No, demás, vámonos! ¡Pa, jago! Gracias por ver el video.